Pues antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. Vamos a jugar, ¿vale? ¿Podremos terminar el pasado de algún otro personaje hoy? Ahí. Luego el marine. Estaría muy bien, ¿no? Este no quiere nada. Este tampoco. ¿Este qué quiere ahora? Ah, tiene que darle dinero y llaves, ¿no? Obey. Obedece. Tiene que darle dinero y llaves, creo. ¿Me queda por comprar algo aquí? Singularidad. Tipo C. Rompehielos B. Torreta portátil B. Cinta adhesiva A. ¿Me he comprado todos los objetos ya? ¿Me he comprado todos los objetos ya? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto. Enter the Gungeon. El marine es full certero, ¿no? Grande. Más de lo que soy yo. ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí, 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 ahí. Dinero, dinero, dinero. Ole. Muy bien, 17 pastitas. Buen trabajo. Muy clean, ¿eh? Últimamente me noto como con mucha más confianza, ¿sabes? Al jugar. Y eso es bueno. Quita Rambo. ¿Veis? Me noto más confiado, tío. Más, más ligero. Dogeo, disparo, a punto. Por lo que me costaba la primera run, ¿eh? Ah, esto es como todos los roguelikes, tío. Es cuestión de jugar, ¿eh? Y ya te vas desenvolviendo. ¿Tampoco soy aquí un pro? Pero mejor que el primer día sí que juego. Os recuerdo que hay un sorteo activo en la descripción, ¿vale? 100 pavos podéis ganar. Con que me sigáis en Twitter, en Instagram, o si hay subs de Twitch. Ese me acaba un fogueo. Ya participáis, ¿vale? Que la sub en Twitch vale 2 dólares, loco. Imagínate que te suscribes 2 dólares y ganas 100. ¡Oh, my God! Vamos a explorar primero todo, que me lo habéis dicho bastante. Que es conveniente explorar todo el piso primero. Por si gasto la llave en un cofre de más categoría. Que también lo hice ayer. Cuando iba a abrir uno azul, creo, y dije, voy a explorar. Y me encontré unos rojos, ¿sabes? Bueno, el objetivo ahora es... Hacer el pasado de todos los personajes, que me lo habéis dicho en el episodio de ayer. Terminar el pasado de todos los personajes. Luego hacerlo de la rata. Y... Bueno, ya me diréis cómo se hace lo de los cofres. ¿Habéis visto que hay como unos cofres glitch o algo así? Supongo que hay cosas que me quedan por hacer también. ¿Tienes cigarrillos? Cigarrillos, calidad D, activo. Daña al jugador por la mitad de su corazón, ¿no? Incrementa su coolness en uno por cada uso. El coolness decrece el cooldown de los objetos activos. Incrementa la suerte. Espérate, ¿pero me quita mitad de corazón para siempre o simplemente me hace daño? Me subo el coolness a tope. Mira, cofre verde, ¿ves? Por explorar. ¿Qué es esto? Armágono. El armágono fue creado por un pistolovante enativo después de que sus aprendices murieran a manos de un arma asmorreta que llevó un humilde manojo de varitas. La culeta está formada por lo que antes había sido su bastón. Y cada pieza de metal se encantó tres veces antes de montaje. Su venganza llegó rápidamente y es de una gran distancia. Calidad B. Dispara balas penetrantes. Que tiene una probabilidad de transmogrifear a los enemigos. Sinergias. Ya sepan. Vale. ¿Qué hará esto? ¡Lol! He matado al tío ese con tres balas, eh. Lo he matado con tres balas. Está OP, ¿no? Tiene la probabilidad de convertirlos en gallinas. Qué fuerte. Vale, aquí había... ¿Me compro los cigarrillos? A ver. Vale, me ha hecho daño. Me ha hecho daño y me ha quitado la armadura, tío. Bueno, pero me ha subido el coolness, ¿no? Lo que puedo hacer es utilizar esto. Es una pena gastarlo de esta manera tan pocha. Y me llevo esto, ¿sabes? ¿Basurín? No. Últimamente no me sale basurín. Vale, ¿cuántas veces puedo...? Ah, los hermanos balas. ¿Cuántas veces debería tirar el cigarrillo, gente? Ahora miro en internet, a ver. ¿Cómo dijo que me dé, tío? ¿Cómo dijo que me dé, tío? Con lo fácil que es este boss. Ah, pero qué malo soy con lo fácil que es este boss, joder. Con lo fácil que es este boss. Soy malardo. Hierro grande. Sinergia. Hierro mágico. Calidad B. Dispara ráfagas al azar de tres balas. Y tengo sinergia, ¿eh? ¿Con qué tengo sinergia? Hace sinergia con esto. ¿Qué sinergia tiene, tío? Hierro mágico. Give big iron transmogridium effect and replace his bullet with one from bullet of wands. ¿Cómo? Lo reemplaza por no sé qué. Vale, pues tengo dos armas bastante OP, ¿no? Voy a aumentarme la suerte con el cigarrillo todo lo que pueda. Vaya armas tengo, ¿eh? Casi me caigo. Madre lo que pegan esas armas. Lo que pegan estas armas, ¿eh? Toma, cigarrillo. Me lo he tirado. Lo único que tiene un poquito de mala puntería, ¿no? El rayo. Pero por lo demás está bastante OP. ¡Oh! Vale, cigarrillo. No sé cuánto, cuánto, cuántas veces debería utilizar el cigarrillo, ¿eh? No tengo ni idea, tío. Cada vez que pueda... Le meto una caladita, ¿vale? La espiral esa, tío. ¡Qué susto me ha dado! Acabo de reventar un cofre de un balazo. O sea, acabo de reventar el cofre de un puto balazo, tío. Vale, empiezan a darme... Muchas recompensas, ¿no? ¡Qué rico! Me están dando recompensas en todas las habitaciones. Con estos tontitos sí que... ¿sabes? Gasto simplemente la pistola. Que son bastante sencillas de matar, coño. Ahí está. Me están dando muchísimas recompensas. Pero no soy digno de ellos, ¿eh? Me están reventando. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? App complementaria del bomb. Activo. Detona todos los explosivos. Palas pesadas. Posta de hierro. Big iron flies así. ¡Ustias! Voy a llevarme esto, ¿eh? Más sinergia, ¿no? Más sinergia. ¿Pero puedo tener todas las sinergias activas? Tengo posta de hierro. Esto es sinergia con esto. Y esto es sinergia... ¡Ah! Esto también hace sinergia con esto. No. Mira, esto hace sinergia con esto y con esto. Y esto con esto. Pero espérate, ¿qué hace? Aumenta el daño a costa de la velocidad de las balas. Llave roída. ¡Ah! La llave. Esto tienes que irlo pagando poco a poco, ¿no? Desbloquea, no sé qué. En la tercera habitación de la rata, no sé qué. Ah, eso creo que lo ibas pagando poco a poco. Ibas reduciendo el precio. Dando dinero. ¿Ha visto qué pedazo de bala? ¿Ha visto qué pedazo de bala? Pero, espérate, tengo dudas. Tengo dudas con respecto a las sinergias. ¿Las sinergias se stackean? ¡No! ¡Uy! Este es azul y el otro es azul también. Voy a abrir este. Blaser estándar. Todos iguales. No vi qué grado era este arma. A ver. Un rifle estándar. Calidad, sé. Dispara, no sé qué. Fuego blanco. La de energía. Bla, bla, bla. ¿Qué es eso? ¿Qué no es más raro? Ah, el altar. Bien, pues tiene que meter buenas hostias, ¿verdad? Gente, ¿puedo saltar esta animación? ¿De alguna forma? Vamos. Ah, está bien. Ah. Ah. a que no le estoy dando jodete cabrón pega muchísimo pero tiene muy poco alcance el activo de las balas calidad S reduce la mitad del tiempo de recarga estoy por llevármelo me fumo un par de petas más que hijo de puta eres me cago en su puta madre esto no lo sabía a mi nadie me previno de esto tío a mi nadie me dijo que los altares se convirtian en mímicos que pena macho que puta pena tenía una run muy guapa que rabia estoy a esto de cerrar el episodio vale a esto estoy me acabo de tiltear una barbaridad dios me acabo de tiltear muchísimo tío es que no sabía que los altares también eran mímicos tío estoy bastante sad eh ahora mismo me ha roto el este de agua estoy un poco tilteado y estaba haciendo una run cojonuda tío pero cojonuda la run y alguien me dirá no Jerry yo te lo dije en el capítulo 3 te lo dije en uno de los comentarios bueno lo siento no lo habré leído o sea yo tenía entendido que los mímicos solo podían ser cofres que lo sea un altar me sorprende mucho tío vale cofre azul vamos a esperar tengo dos llaves podría ir al sótano estamos mis muertos pisados por confiarme sueltan mucho dinero los tíos estos ¿qué es eso? ah que guapo se transforma en llaves coño que chulada me gusta vale el boss un arma por favor mi fogeo también voy a ser estándar para este que me dieron antes llave no sé qué vaya basura tienda ¿no? para 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 mira lo que es pro cofre cofre verde verde mejor que azul acá 47 no recuerdo dónde estaba la chimenea la chimenea dónde estaba tío no dónde está la chimenea ahí arriba no está aquí arriba puede ser no qué mal me ubico eh voy a ir al piso de abajo eh que es un son objetos gratis tío esto va a ser media hora de run tío es que no sé dónde estaba la chimenea tío es que mal me ubico aquí arriba no aquí arriba ahí tampoco aquí tampoco aquí tampoco aquí dónde cojones está la chimenea tío aquí no qué haces abajo ahí está es que había uno aquí pero me lo han roto vale así consigo una llave más antes de romper el cofre otra vez los hermanos bala me la van a liar otra vez ya verás alguna bala por ahí perdida me como que menos gatillo quiero saltar esta animación macho Cuidado eh, que se enfada ¡Bum! 200 balas me han costado Perfecto Munición Un corazoncito, ¿qué es esto? Metrónomo Tipo No golpea Te da un bonus de daño por cada enemigo asesinado El bonus se resetea si el jugador recibe daño O cambia de arma ¡Loco! ¿Te quiere dejar de mover el ratón? Por favor ¡Madre mía que estrés! ¿Basurín? Oye, ¿cuándo va a salir basurín otra vez? Voy para abajo Vale, por favor, Gerier Si consigues hacerlo el blason, acuérdate Bobo No sé, no puedo cambiar de arma, ¿no? Una nota Pero claro, a saber cuánto es el El bonus ¿Cuál será el bonus máximo Que puedo recibir? El daño no aparece muy allá, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No quiero mapa Tampoco quiero la escopeta ¿Qué me ha dado otra vez? Como enfado, ¿eh? Bueno, pero está guapo esto de aumentarme el daño Un cofre marrón de mierda Te reviento No es basurín El bonus no parece muy allá, ¿eh? Por lo que estoy viendo Est grado esto de aumentada Nele Die Habtuo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Ah! Vale Te da solo un 2% por cada uno, ¿no? 250% de daño máximo No, 150% de daño máximo Si está cargado a tope ¿Y cómo sé si está cargado a tope? Supongo que por el color, ¿verdad? El color de la nota musical, pero vamos Me estoy pegando un triple, creo Vale, ahí está el blason No voy a cogerlo aún ¡Uff! Las notas más grandes, ¿eh? Ahora sí pegó más Ahora se nota que hago más daño Buah, se nota que hago mucho más Se nota el daño, ¿eh? Bastante ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de puta! Eso no lo sabía Dios, que tiltea de juego Eso que me ha tirado después ¡Uff! ¡Qué tiltea! Balas omega, ¿no? Balas omega, calidad Ah, The Final Shot La última bala de cada cargador Hace el doble de daño Tío, pues casi llegó el boss Con el arma cargada a tope Lo habría reventado El bobo este Al blobulor Ese de los cojones Quiero saltar esta animación ¡Ay! ¿Le ha saltado? ¿Cómo le ha saltado? ¡Ah! ¡Ay! 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 rompo esas balas para matarle sin ningún riesgo jk47 la broma asesina, sinergia que tengo dos armas porque una está como ¿qué le pasa? ¿qué le pasa al arma? jk47 jk47 la broma asesina está toda pocha ¿pero qué le pasa? que está toda pocha vale, el blason ¿me debería comprar la llave aquí? no, no porque te garantiza una llave ¿verdad? en el siguiente piso si no tienes llave o algo así wow, qué diltea de episodio lo que me estoy cabreando ¿qué le pasa al arma? ¿cómo dispara? ¡pup, pup, pup, pup! ¡eh, he perdido la! ¿what? ¿qué ha pasado? me he quedado sin porque ya no va dual el arma me he quedado sin balas ¿se ha quedado sin balas? voy con la pistola fíjate lo que te digo no, no puedo ir con la pistola que puedo perder la el blason ay, que pierdo el blason he gastado todos los todos los fogueos ya ¿cuántos enemigos tengo que matar por 150 a 75 enemigos, ¿no? ay, he perdido la mierda ¿y este piso tan pequeño? no me acordaba de esto, coño la bomba, ¿no? voy a perder el blason aquí este tío siempre me da no me acordaba por ese tío siempre me acordaba los malditos los malditos me acordaba 21 21 23 23 24 Me gustaría ver su vida, tío Me gustaría poder ver su vida, tío Qué rico Gracias Te vas a quedar ahí Bien Vale, tiene otro color ya, ¿eh? La nota musical Eso porque tengo más daño Por ahí no puedo ir Quiero dejar el blason para sentirme más tranquilo Qué fuerte el tío No, dame... Bueno, el fogeo está de puta madre Pero quiero munición Uff, menos 126, ¿eh? El juez, calidad B Mochila propulsora, activo Cuando lo activo puedo volar Pero no parece muy bueno, ¿eh? Si es calidad C Munición, por favor Vale, supongo que aquí está ya lo del blason Munición, papá Qué rico Él come armas ¿Qué es eso? Está la monte, calidad Ah No me cambies del arma al cogerla No sabía que era un arma, tío Pensé que era un objeto pasivo He perdido todo el buffo Qué tilteada de videojuego, tío Me estoy de verdad cabreando Lo más grande Bueno, pues vamos a probarla, tío No sé qué es Es una estrella Es un cristal ¿Qué cojones es? ¿Te puedes alejar de mí, por favor? ¿Qué cojones es? No, se lo va a comer Bien O sea que ahora tengo que disparar aquí Por si acaso, ¿no? Vale Pistolera Pasivo Calidad B Recargar el arma ¿Cómo? Recargarla Hace dispararla de gratis O sea, puedes dispararla de gratis Al recargarla Como va la vaina Vale, ¿dónde es el blason? ¿Basurín? Pero basurín, hijo Tengo tres basuras, ¿no? Tengo tres basurín, hijo Espabila Vale, vamos a bajar aquí por fin Nunca he bajado aquí Que tildea de episodio, tío Me sale todo mal Abadía del arma verdadera Pues que aguantan, ¿no? Joder Ah, me he caído No vi el hueco, ¿eh? Te lo prometo que no lo vi Soy bastante imbécil Vale Buah, tengo mucha pasta, tío Arco, calidad C No Armadura Fogueos Voy a dar armadura Y me voy a llevar una llave también No entiendo muy bien el objeto este Mira, broche de sangre es bloqueado Disparo una bala al recargar Ah, que disparo una bala al recargar Y es bueno ese objeto Esto es la pelancía Mira que es molava No 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 Ni Está muy guapo este mapa, ¿no? Está muy chulo este mapa, tío Se me ha acabado la otra arma, ¿eh? Ya no la tengo dual Llave de NPC Esta es la que disparas Más balas, pero hacen menos daño, ¿no? Bueno Creo que sigue siendo worth it Creo que es bastante worth it Disparar más balas aunque hagan menos daño Cubres más terreno De hecho, voy a entrar al bot ya Para aprovechar el buffo, ¿sabes? Antes de perderlo Mira, el rey bala a pocho Guerrero eterno Viejo rey ¡Ah! ¿Qué? Balas encasquilladas, loco GL, ¿no? ¡Ay, Dios mío! F ¡Lol! ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol! ¡Mierda! El viejo rey es jodido, ¿eh? Lo he hecho decente, pero... Pañuelo ensangrentado, desbloqueado Sa, calidad B Asesino ya con algo, que no sé con qué ¿Y esto qué es? Esto es un cofre de sinergias Es un cofre de sinergias, ¿no? Esto hace sinergia con esto ¿Qué sinergia hace? Bastante bueno, incrementa el coolness en dos Escopeta normal, no tiene nada especial Hace sinergia con armas normales Cuadruplica la tasa de disparo Pero reduce el daño en 25% Es una mierda, vamos Es pocha, ¿no? Se carga súper rápido esta arma Escudito Vamos a probar esto, ¿eh? No, voy a guardarla para algún boss ¡Mira lo encasquillado! ¿Qué es esto? Ah, nada Bien, no hay que hacer nada especial Aquí en la evadía, ¿o qué? Otro cajón de armas ¿Basurín? Buenas tardes ¿Qué pasa ahora? Gracias por rescatarme, joven bala Siempre es agradable ver otras municiones Me he encerrado aquí asientalmente Mi visita ya no es lo que era Es hora de volver al trabajo Vale Hay algo aquí que merezca la pena Una llave Y ya, ¿no? Vale, pues he terminado aquí, ¿no? ¿Ya no hay nada más en la evadía? Recámar a 3 Dios Apenas voy por el piso 3, ¿sabes? Oh, munición ¡Qué rico! Uh, pero claro No sé si prefiero la pistola o la AK La AK no va a tener sinergia Voy a cogerlo con la pistola Porque la AK tengo que recargar dos AKs Me he quedado con la pistola, tío Además recarga súper rápido Tengo ya bastante buffo Va, la pistola es la polla, ¿eh? ¡Eh! Esto me lo conozco, ¿eh? Esto me lo conozco Aquí Mira, 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 mira Me lo conozco esto Está lo de la rata Luego bajamos Coño No me dispares Sinvergüenza Dios La pistola Quita muchísimo Escúchame, la pistola Quita una barbaridad Vale, voy a aprovechar que tengo el buffo El tanque, no No me gusta el tanque, tío No me gusta el tanque, tío Fácilito Estoy muy fuerte Motor alienígena No lo quiero ¿Sabes por qué no lo quiero? Porque cuando lo coja voy a perder el buffo O sea, por coger el motor alienígena Me va a quitar el buffo de la pistola Así que paso, en verdad Lo que pego, chaval ¿Había munición en la tienda? Vale, ¿esto qué es? Fuego mayor, tipo B Activo Me da dos de maldición Activa un fogueo Bueno Eh, mira el señor este Buenas tardes Eso que viene aquí perturbando nuestras alas En busca de alarma Tienes que detenerlos Chaqueta metálica Pasivo Automáticamente activa uno de los fogueos del jugador O está a punto de recibir daño Uh Voltear una mesa activa un fogueo Me va a llevar esto, eh Me llevo esto, tío Y así puedo forzar el fogueo al máximo Necesito munición, por favor Estoy muy fuerte, no necesito nada Me doy el lujo de romperlo Me doy el lujo de romperlo No, también munición No, aquí no era A la tienda no la he encontrado todavía, ¿no? Que tengo mucha pasta, tío Vale, está aquí la tienda Necesito encarecidamente que haya munición aquí Por favor Putada Y aquí tampoco hay ¡Qué putada, chicos! ¿Sabéis por qué es una putada? Porque tengo que cambiar de arma y perder el buffo Al menos que aquí Tampoco El buffo a la verga Voy a llevar esto Hace combo con algo, eh ¿Con qué ha hecho combo esto? Ah, con esto Los fogueos tienen... Cresta de fénix Cambia el aspecto del fénix e invoca un fénix Que dispara a los enemigos ¡Qué guapo! ¡Ah, míralo! ¡Qué bonito! Vale, vamos a donde la rata, ¿vale? ¿Qué armas tengo? Tenía un buffo cargadísimo, tío Pero estaba cargadísimo el buffo, eh Estaba la nota roja Supongo que era el daño máximo ¡Qué pena, eh! Perderlo ¡Qué absoluta pena! Eh... ¡Ah, no! Aquí no podemos hacer nada, ¿no? Esto había que llegar al final Aquí llegabas al final Y tirabas un fogueo ¿Vale? Lo vi en un vídeo hace poco Cuando empecé de nuevo la serie Cuando empecé la serie Esto lo vi en un vídeo, tío Llegabas aquí al final Y aquí se rompió la puerta Aquí, ¿lo veis? Esto lo rompes Y cuando rompes esta Creo que rompes la siguiente también Y está la puerta de la rata Y te hace falta la llave de la rata Por lo cual no puedo hacer nada ahí Me hace falta la llave de la rata La que venden en la tienda Por ciento y pico Por mil Voy a poner al fénix Bueno, el daño de esta arma Es negativo ¡Madre de Dios! ¡Qué arma de mierda! Y luego me decís Que no me deshaga de las armas Y son una mierda, coño ¡Listo! ¿Qué me ha dado? Ah, no, no me ha dado nada, sino que se me activa el fogueo Y creo que se me ha activado el fogueo de la barra espaciadora, ¿no? Se activa el de la barra espaciadora ¡Qué OP, chaval! Un pedazo de knockback tiene esta arma Munición para todas Vale, munición verde, está muy bien La foto Recibir daño, hace que haga el doble daño Orbita el jugador, bloqueando proyectiles enemigos Cuando recibes daño, ralentiza el tiempo ¡Qué bueno eso! Vale, buenos ítems aquí, ¿eh? ¡Hostia, la sinergia esa de la chaqueta con el fogueo este activo! Es increíble, ¿no? Vale 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 Gana daño, bebé Bien Bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, bueno Voy a comer armas otra vez Si saliera basurín ahora Creo que pillaría transformación de nivel 5 Creo Gracias Gracias a esa munición Qué rico, tío Qué rica la munición Qué rica la munición Tengo la escopeta bastante cargada Como el buffo, ¿eh? Tengo la escopeta bastante cargada Tengo la escopeta bastante cargada Vale Voy muy bien A ver, esta run yo creo que me la pasaré, ¿no? Muy mal tiene que darse para perderla Qué rica la munición Dios, cómo me pone cachondo ¿Quién queda por ahí? Casi me da, chaval Asqueroso Dios ¿Qué pasa? ¿Qué es esta habitación, tío? Nunca había entrado en una habitación así Cañón científico No puedo cogerlo porque pierdo el buffo No puedo cogerlo porque pierdo el buffo No Estos tíos, no No puedo cogerlo No puedo cogerlo Madre, qué paliza Madre, qué paliza Madre, qué paliza Gigante de escarcha desbloqueado Y munición Te como la puta polla La escopeta llena de odio Es que No quiero coger las cosas Porque voy a perder el buffo, tío Es que voy a perder el buffo si la recojo Eso es una mierda ¿Cómo voy de munición? Nada, paso, tío Es que me duele en el alma dejarlo ahí Pero es que no quiero Es que es estúpido Coger un arma y perder el buffo No 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 Nice ¡No! Ya basta, ¿no? ¿Qué es ese portal, coño? ¡Hostias! Asqueroso ¡Ah, no! ¡Dame munición! Vale, el boss Mira, mira mi vida, tío Grand Street Glass Es verdad Me daba 3 Defensa efímera Pero bueno Pero worth it, ¿no? No te puedo creer ¿He perdido el buffo? ¡Ah, no! No lo he perdido, eh ¡Ah, no! ¿Dónde está la herrera, tío? Cero balas Como no esté aquí la herrera estoy jodido, eh ¡Ah! Tengo que cambiar de arma Tengo que cambiar de arma Qué pena, tío Qué rabia, chaval Qué rabia, ¿no? Tengo que cambiar de arma ahí ¿Y qué arma uso, tío? Es que tengo tantas ¿Qué es esto? Onda La herrera va a estar aquí arriba, ¿no? Eh, voy a probar la onda, ahí está Loco Eh, pega muy bien, eh Eh Esto mete unas hostias Esto mete unas hostias ¿Qué cojones? Buen juego, gracias Mete unas hostias ¡Qué alucinas! Aquí está la cabrona esta Y no tenía No tenía munición La perra esta, tío ¿Esto qué hacía? No me lo llevo Y esto cambió de llave, ¿no? Pues yo no sé si con la onda Con 55 balas ¿Puedo matar al dragón? ¿He perdido el bufo? Creo que he recibido daño Me flipa la onda, eh Es mi arma favorita Es mi arma favorita Vaya galletones Pega, tío Ay, podría haber sido munición ¿Basurín? Vale, pues puedo gastar esta llave En algo aquí, ¿no? El ladrillo Poderosos pistoleros don dinero Revelar las salas secretas No me interesa Dice Si hay familiares presentes Transforma en otro familiar O se transforma en otro fénix No, vale Vale, pues voy a pegarme con el dragón Con la onda Hasta que la gaste Eh, voy muy bien en esta run, tío No, si al final Ender de ganja No va a ser tan difícil Alto arma dragón Anciano y venerable Oye, esto quita que flipas, eh Vale, porque La onda es una locura de buena, ¿no? Que buena es la onda Pero, ¿qué cojones? Bueno, también porque la tengo mejorada, ¿no? Con lo de que dispara más balas Y más daño Y no sé qué Mira, y le he vuelto a matar Sin que me toque Dios del plomo ¿Qué es Dios del plomo? A ver Consigue 5 municiones maestras En una pasada En una run, ¿no? Oye He jugado muy bien este game, ¿no? Como he mejorado, ¿no? Vale, segundo pasado, terminado Bueno, no, perdón Hay que hacerlo ahora Hay que ir al pasado aún Mierda Si no he acabado la run No he acabado aún la run Tira para el pasado, hombre Tengo que ir hacia el laboratorio Esta vez no puedo huir El bigotudo, ¿no? Vaya ¿Qué ha ponido? ¿Qué ha ponido? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha dicho? Demonio bismal Horror interdimensional Esto es full dude ¡Ah! ¿Qué me ha dado? Algo me ha dado Y no sé el qué Bueno, tengo un montón de vida O sea, muy mal tengo que hacerlo Para morir, ¿no? Esto creo que es un guiño a Doom, ¿eh? Esos son los enemigos básicos de Doom Que tiran bolas de fuego Mierda, puta Este boss es mucho más chungo que... Que el bigotudo, ¿eh? Este boss es mucho más difícil que el bigotudo Madre mía El bigotudo era un paseo, tío Dios, lo que tanquean, coño Muérete, por Dios Vale Joder Me lo pasé Capitán de escuadrón Me han dado de logro Medalla galáctica al valor Instrucción militar Nos ha salvado, KDT Seguimos todos vivos gracias a ti Bueno, excepto ese tipo del pasillo Ase seguro que ha muerto No creo que fueras capaz Vaya, si me equivocaba Piensa en lo que habría pasado Si no los hubieras contenido aquí Eres un héroe Esto es un guiño a Doom, ¿verdad? Segundo pasado terminado, chicos Eh, bastante guapa la run Muy guapa, ¿eh? Muy cheto Me he fedeado una barbaridad Gigantes carchas Reloj super caliente Medalla galáctica al valor Instrucción militar Qué guapa la música Qué guapa la música, tío Ah, qué bien me lo paso En cada episodio de este juego, ¿eh? ¿Quién me queda? La convicta está hecha Mariana está hecha Me falta El piloto Y la cazadora, tío Cuarenta y ocho créditos Lo he comprado todo ya Singularidad Rompehielos Cinta adhesiva Torreta portal Eso está cerrado todavía Eso está cerrado también Me quedan cuarenta y dos Nunca salió por aquí Ah, el menú Avance los logros Historia extraña Uno de quince Capitulazo, chicos Espero que os haya gustado Os recuerdo el sorteo Que está en la descripción Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete al canal!